Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar con Absol, que lo traemos simplemente por rotación. No ha habido ningún cambio, pero bueno, me hemos traído todas las cositas del parche. Vamos a ver qué tal. Sí que le cambié un poquito la build, le he quitado el colgante carga. Quiero probarlo de nuevo, ese Absol de antes con pesas, a escalar con esas pesitas, que pega una auténtica barbaridad. Le sustituimos las pesas por el colgante carga y la verdad es que a veces el colgante carga es muy bueno en ciertas situaciones, pero en otras pues no lo es tanto. Así que vamos a ver qué tal con las pesitas. A ver qué tal se nota la partida con Absol. Vamos a gankear, yo creo que quería gankear yo abajo, la verdad. Mew, quería gankear al Mew, pero voy a tener que gankear arriba a un Cinderace. Vale, vamos a persecución. Mew, 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 Mew abajo, el jungla está abajo también. Tengo que ir para abajo. No me da tiempo a llegar. Cuatro segundos de cooldown. ¡Gracias! Vale, vamos a seguir haciendo en la jungla Vamos a dejar a esta gente Que farme Vale, vámonos corriendo Recordad siempre que tenemos 4 segundos de cooldown en el golpe bajo Vamos a ver si entra en la jungla Vale, vamos a la vida de este señor Y vamos a stackear Y voy a ayudar corriendo Mis compis Estoy llegando, aguanten Vale, perfecto Vamos a quitar este en medio Vale, perfecto Vamos a seguir anotando Bueno, esto está siendo una paliza histórica 4 stack 5 stack Y vámonos Vámonos A por el objetivo Está saliendo muy bien Ya sabéis que las pesitas Pues Es lo que tienen, ¿no? Paqueamos las pesas Conseguimos un power supply Bastante de tocho Vale, ya viene ese Mew Otra asistencia Arriba también Arriba también van ganando Bueno, al final Al final abajo ha sido un 3 para 3 O sea que arriba ha sido un 2 para 2 Aunque yo no haya gankeado arriba Y ellos lo hacían medianamente bien Pero sí que es cierto que Fin de línea Un poquito cacota, ¿no? Pero bueno Tenía un Mamoswine Que bastante bueno Ahora estamos llegando Madre mía lo que pego, tú Bueno, ahí Bueno, pensaba que iba a morir Pero al final hemos matado a uno Estamos grideando ya mucho Mamoswine está haciéndose mi jungla Con repartir experiencia Mamoswine repartir experiencia Robándome la jungla Claro que sí, crack Bueno, que pille el level 9 También que le viene bien Para tener esa Unite No sé ahora mismo Unite Que no ha utilizado Para salvar al carry Cositas, ¿no? Cositas Vamos hacia abajo Buah Que da el mío, tú Vale, ya se han llevado Lo de abajo Tengo que hacérmelo de arriba Venga, ya se han llevado al carry Buah Que clean Que clean Cúreme Regate que se me asa Venga, vamos Madre mía Madre mía Madre mía lo que pega esto ¿Eh? Virgen santa Buah He calentado Es que voy borracho de poder Chicos Voy borracho de poder Voy totalmente borracho de poder Ya te lo digo ¿Quién pinguea al subrender? ¿Quién ha tirado subrender? El mamosguay, ¿no? ¿Quién iba a ser, no? ¿Quién iba a ser? Dios los cría y ellos se juntan La verdad Si se quiere hacer el rojo Que se lo haga Yo no lo necesito Lo que pega esto es cuando vas gordo Las pesas son god, eh Ya os lo digo Solo le falta curarse con algo Solo le falta curarse a este bicho Solo le falta curarse Casi level 15, tú Madre mía Qué rascada de espalda, tú Qué rascada de espalda, tú Me preocupa ese Bueno, a Mew Mew va borracho Mew va volando Mew borracho de qué Mew va volando Acaban con él Mew acaba con él Hay que matar al dragapool Que no intente el flip de ratita Yo soy level 15 Así que yo Por morirme Por eso he intentado escapar Porque por morirme Me iba a pegar 10 puntitos No es suficiente Cuidado con el flip A ver Si me damos Wine Ah, de locos Madre mía Lo que le he pegado Es que se han llevado al raid Igual Vamos a poner Meter aquí Buenas chicos Esto es Absol Esto es Absol En una partida En la que tu equipo Juega bien Stackeas bien Y no tienen No tienen Permacece Que ya sabéis Que es una de las cosas Que más molesta a Absol Una partida bastante Sencillita Nuestro Mew Ha jugado de locos La verdad Felicitarle La verdad Yo creo que ha jugado Mejor partida El Mew Que yo Sinceramente A pesar de que Solo se ha llevado 5 kills Pero es que yo La mayoría de mis kills Han sido asesinatos De gente que ya estaba Que le habían bajado Un poquito De vida Chicos Ahí estáis viendo Bueno Pues esto es Absol Un fuerte like En el vídeo Si os ha gustado También en la descripción O sea En la cajita de comentarios Cualquier cosita Que opinéis Sobre Absol Por supuesto Ya sabéis que os dejo En la descripción del vídeo También El link a mi canal de Twitch Nos hacemos directos A diario Jugando con seguidores Y charlando con vosotros Y por supuesto No olvidéis Suscribiros Para ser unos insanos Y unas heroicas También darle like Porque acabo de decir Por supuesto Creo que 7 veces seguidas Así que yo creo que eso Se merece Un fuerte like Chao